El pasado día 26 de febrero debatí con el consejero de Vivienda, aquí presente, señora Riola, una interpelación sobre retraso en el programa de vivienda de alquiler, interpelación que denominamos sobre retraso en el programa de vivienda de alquiler, porque surgía a partir de unas declaraciones del consejero en las que señalaba literalmente que para aumentar de forma significativa el parque de vivienda en alquiler se necesitarán dos legislaturas y media, o sea, diez años. Escuchado al consejero, nos quedó la sensación de que la situación de profunda crisis económica que padecemos va a tener una consecuencia directa que es el retraso en la aplicación de políticas de vivienda pública que prioricen el alquiler y el retraso en la consecución de un parque de vivienda pública en alquiler que nos permita responder, como decía el consejero, razonablemente a las demandas de la ciudadanía. El consejero en aquella interpelación comparó Euskadi con Alemania, Francia y Reino Unido y señaló que los respectivos parques de vivienda de estos países destinados al alquiler son fruto de más de un siglo de políticas consistentes. Y además habló de muchos años de trabajo en Euskadi antes de que en nuestra sociedad pueda haber resultados tangibles y reales. A pesar del pesimismo emanado del discurso del consejero, sí que es cierto que reiteró que la política de vivienda en alquiler es una apuesta estratégica que requiere de un desarrollo serio por parte del departamento. Su objetivo, según dijo en aquella interpelación, sería duplicar el parque público de vivienda en alquiler en el horizonte temporal del pacto de vivienda, cuya duración, por cierto, pensábamos que iba a ser de diez años, pero que finalmente parece ser que será de quince años. Nosotros con esta moción tenemos una serie de objetivos concretos que quizás en parte se recojan en una transaccional que anda por ahí pululando y que esperemos que llegue a ser la mejor posible, ¿no? La veremos cuando la tengamos en nuestras manos. Por lo tanto, nuestra moción es bastante clara en sus puntos. Proponemos en el primer punto que el Parlamento Vasco inste al Gobierno Vasco y a los ayuntamientos a tener en cuenta las reflexiones y las conclusiones emanadas de las jornadas celebradas y enmarcadas dentro del pacto social por la vivienda en Euskadi, organizadas por el departamento. No podemos olvidar que estas jornadas han dado cabida a todos los actores e interesados en la política de vivienda y ahí se han reflejado las opiniones, las preocupaciones, los intereses de todas las partes. Por lo tanto, entendemos como positivas estas jornadas que se han celebrado. Obviamente, tampoco esto nos puede hacer olvidar que es el Gobierno, teniendo en cuenta todos estos factores, todos estos intereses, el encargado último de liderar la política de vivienda en Euskadi, porque no puede conformarse con realizar la labor de mero gestor o coordinador. Proponemos en el segundo punto también instar al Gobierno Vasco y a los ayuntamientos a que prioricen la vivienda pública en alquiler, incrementando progresivamente su porcentaje respecto al total de vivienda a lo largo de la legislatura, ejercicio a ejercicio, habilitando la correspondiente y lógicamente indispensable dotación presupuestaria hasta alcanzar un parque en alquiler suficiente para garantizar el derecho subjetivo de acceso a la vivienda. Esta vez no hemos querido señalar cuantías concretas. Únicamente pedíamos el compromiso del Gobierno para priorizar la vivienda pública e ir incrementando esta vivienda. Nosotros, por nuestra parte, defendemos un sistema público de promoción de vivienda pública exclusivamente en alquiler. Así lo hemos defendido siempre y esta es la filosofía general que seguiremos defendiendo. Y pensamos que para que sea posible esto, cuanto antes se necesita voluntad política y también, lógicamente, presupuesto. Es decir, querer cambiar las cosas e inversión para conseguirlo. Presupuesto, por lo tanto, indispensable. Y también, por cierto, ser capaces de conocer la demanda real verdaderamente existente para no dilapidar recursos. Por las manifestaciones realizadas por el consejero, por el Grupo Parlamentario Socialista e incluso por el Endacari, nosotros pensábamos inicialmente que se iba a hacer un esfuerzo mayor para avanzar en la promoción de la vivienda pública en alquiler. Sin embargo, las continuas referencias a la crisis económica y comprobando, además, la política que está siendo aplicada nos demuestran que esto va a ir para largo, para demasiado largo. Entendemos que un horizonte de diez años para tener un parque significativo de vivienda en alquiler nos parece un objetivo poco ambicioso, demasiado conservador. Pensamos que el Gobierno debería haber comenzado ya a hacer cambios para impulsar esta política de vivienda. No sirve solo el pedir a las diputaciones más ayudas fiscales o preguntar a los interesados por sus intereses. El Gobierno se tiene que involucrar y se tiene que convertir en el principal promotor de la vivienda en alquiler. Debe abogar por ella. Nosotros defendemos, por tanto, una política de vivienda pública exclusivamente en alquiler, como en el horizonte temporal, alcanzar cuanto antes mejor, revisable cada cierto tiempo, pensada para los jóvenes y para los ciudadanos con menos recursos, a fin de garantizar que sean las personas social y económicamente más desfavorecidas las que efectivamente puedan estar disfrutando en cada momento de un bien como es la vivienda, evitando situaciones injustas. Entendemos que se trata de una propuesta justa y ambiciosa para lo que se necesita voluntad política, más allá de otras excusas, también presupuestarias. Entendemos que lo contrario es tener una visión exclusivamente mercantilista de la política de vivienda. Por poner un ejemplo, en los últimos días, en las últimas semanas hemos conocido la dotación de 55 millones de euros que va a realizar el gobierno vasco para la construcción de San Mamés. Es un ejemplo claro de que efectivamente los recursos tienen que ir allí donde es estrictamente necesario. Y nos hacemos la pregunta de cuántas viviendas en alquiler se podían haber construido con estos 55 millones de euros que van destinados a San Mamés. Una infraestructura que no es en absoluto necesaria, indispensable y mucho menos urgente. Y también nos hacemos la pregunta de cuántas viviendas públicas se podrían haber realizado, fomentado con la recuperación del impuesto sobre el patrimonio. Cuántos fondos más tendríamos también si el Grupo Socialista no habría apostado por la eliminación del impuesto sobre el patrimonio. En fin, la propia Maripaz Larrumbide, viceconsejera de vivienda, Mario Yoldi, responsable de planificación y procesos operativos del Departamento de Vivienda, el Ararteco o incluso el Consejo Vasco de la Juventud, se han venido hablando claro sobre esta materia y insisten continuamente, siempre que tienen ocasión, en que ojalá todos los pisos fueran de alquiler. Por lo tanto, entendemos que hay una mayoría social que está teniendo cada vez más claro que es indispensable apostar cuanto antes por una vivienda pública exclusivamente en alquiler. Proponemos también, en el tercer punto, que este Parlamento inste al Gobierno vasco y a los ayuntamientos a articular mecanismos que vayan en la línea de revisar periódicamente las adjudicaciones de la vivienda pública en alquiler, de modo que dicha revisión permita destinar la vivienda a las personas que cumplan en cada caso y momento los requisitos exigidos. Pensamos que de esta forma se eliminarían muchas de las situaciones injustas que todos conocemos. Y para terminar, proponemos, en el cuarto punto, que este Parlamento inste al Gobierno vasco y a los ayuntamientos a eliminar el sistema de sorteo en las adjudicaciones, en cualquiera de sus modalidades. El método parece a todas luces injusto. El método del sorteo nos parece injusto. Entendemos que no se pueden repartir derechos básicos fundamentales por medio del sorteo. Entendemos que los derechos no deben sortearse, puesto que el Estado tiene perfectos instrumentos para atinar mucho más. Y asimismo lo ha reconocido también en distintas ocasiones es la propia Maripaz, la Rombide, viceconsejera de vivienda, quien ha reconocido que el método de sorteo sigue utilizándose por comodidad, así lo dijo literalmente, pero que no es ni mucho menos el método más justo. Y añadió, de momento es lo que hay. Yo le propongo al Gobierno que ponga las manos en la masa y modifique este sistema de adjudicación, que trata de buscar métodos mejores para repartir derechos básicos y fundamentales. Estos son los puntos fundamentales que defendemos en esta moción. Y una vez que vea, compruebe qué es lo que se ha firmado en la transaccional, me posicionaré acerca de ella. Antes que nada, quiero agradecer los esfuerzos que ha hecho el señor Loza por tratar de alcanzar el máximo acuerdo posible. Ya digo que una vez que vean qué ha quedado esta transaccional, hablaré sobre ella. Gracias.